que han generado situaciones difíciles en las principales cañadas, zonas vulnerables. La señora gobernadora le ha estado dando asistencia a través del plan social de la presidencia, los comedores económicos, a estas familias que han sido afectadas, pero ya se han restablecido. Tenemos que decir que con relación a la señora que vive en el Ingenio Abajo, Santiago Oeste, ya nosotros hicimos el levantamiento correspondiente y le entregamos tanto a los diferentes funcionarios para ir en auxilio. Y ustedes pueden estar seguros que la gobernación provincial le va a dar asistencia, como siempre lo hace la señora gobernadora.